Música Estas son algunas películas de animación que se pueden encontrar en la plataforma de Netflix Ideales para maratonear un día entero ya que varias de estas películas cuentan con toda su saga disponible en esta plataforma Así que empecemos con esto que hay mucho por ver y recordar Pero que no se vuelva una costumbre, ¿cierto Scooby? Si Empecemos con la película de Shrek En una lejanísima ciénaga vive un feroz ogro llamado Shrek Que de repente un día su soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes Para salvar su territorio Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende un viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser su novia En esta importante misión le acompaña un burro divertido que está dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek También está disponible toda la saga de esta película así que no es mal momento para recordar toda la historia de Shrek Muy bien granulón, hay que arruinar su fiesta Muy bien granulón, hay que arruinarle su fiesta ¡Alto! Siguiendo con la lista llega el turno de Toy Story Cuando el pequeño Andy deja su habitación sus juguetes cobran vida y forman toda una sociedad bajo el liderazgo de su muñeco favorito llamado Woody El chico también ignora que cada cumpleaños es un momento de angustia para todos sus juguetes Debido a que se sienten realmente aterrados al pensar que pueden ser suplantados por otros juguetes Puedes verla desde el inicio hasta el final ya que están disponibles las 4 películas de esta saga Ahora le llega el turno a la película de Madagascar La película trata de 4 animales del zoológico de Central Park de Nueva York Alex Eleo, Marty la cebra, Gloria el hipopótamo y Merman la jirafa Que han estado todo su vida en cautiverio Pero por casualidades de la vida quedan varados en la naturaleza de la isla de Madagascar En este lugar descubren que la vida salvaje no es tan como se la habían imaginado Y si no recuerdas toda la historia de estos animales puedes ver las 3 entregas de esta película en esta plataforma Nueva York prepárate que ahí vamos Si quieren caernos de sorpresa en Manhattan llámenos antes Aterrizaremos de inmediato, la mala es que será un... Aterrizaje forzoso No mires chiquita puede ponerse feo Ahora le sigue el turno a la nueva película de Pokémon de New 2 Cuando los investigadores descubren un fósil del Pokémon singular llamado New Lo utiliza para llevar a cabo una creación que va contra las leyes de la naturaleza Creando a New 2 Un Pokémon legendario destinado a ser utilizado como una herramienta de destrucción Pero a medida que New 2 toma conciencia de su existencia Comienza a sentir resentimiento hacia sus creadores humanos Ahora tenemos a Nemo y buscando a Dory En la gran barrera de coral Marlin se ve obligado a separarse de su hijo llamado Nemo Un pez payaso que se ve capturado por un buceador Con la ayuda de un despistado pez llamado Dory Marlin se embarca en una peligrosa aventura para encontrar a su hijo Del mismo modo que las anteriores películas También está disponible la secuela de Buscando a Nemo Titulada Buscando a Dory Expandiendo la historia bajo el mar que todos conocemos Y ahora para terminar la lista llega Space Jam Box Bunny y su equipo desafían a un grupo de pequeños extraterrestres a un partido de baloncesto Para decidir si los Looney Tunes permanecen en la Tierra O se trasladan a una lejana galaxia para trabajar en un parque de atracciones Para ganar este partido los Looney Tunes tendrán que pedir la ayuda de Michael Jordan Sin duda un clásico que es bueno revivirlo en estos momentos Y hasta aquí llega esta pequeña lista Son películas que ya van tiempo de estrenadas Pero eso no quita que sean buenas cintas para volver a verlas Ya saben recordar es volver a vivir Y un saludo para Jolifer Encarnación No sé si lo pronuncio bien pero si me equivoco házmelo saber en los comentarios por favor Y también otro saludo para Gabriela Patricia que mandó saludos desde Perú Los dos comentaron el video de Scooby Doo de las mejores escenas Así que gracias por eso y nos vemos en los próximos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!